Bienvenido a la única trivia de deportes de México. MVP Trivia. Conectate de lunes a viernes a las 8 de la noche. Por la app de TV Azteca Conecta y muestra tu valor participando. Bienvenidos a Venga la Alegría en este maravilloso miércoles mitad de semana. Tenemos mucha energía. Estamos muy contentos de que nos reciban en su hogar, ¿verdad, Patricio? Así es, familia. Quédense con nosotros. Esto ya comenzó y se llama... ¡Venga la Alegría! Les decíamos, así arrancamos el día de hoy con mucha energía. Amanecimos, llegamos, nos besamos todos. Con mucha energía, pero hay alguien que ya se puso a dieta y la verdad estoy preocupado, Patricio. Yo también. Les voy a contar la verdad. No es una dieta, es un detox. Ah, es como una desintoxicación de los órganos. Son 10 días de ayuno, el ayuno del sirope. O sea, ¿no comen nada? Solo un líquido, un agua, dos litros de agua con una miel de sirope, pimienta cayena y limón. Son 10 días, es polémico. No es para bajar de peso, hay que decirlo, porque después la gente... Lo hace. Es para desintoxicar el organismo y tratar de adquirir mejores hábitos alimenticios. ¿Y el dulce de leche que le trajimos, no? ¿Eh? El dulce de leche que te trajimos, no. Lo voy a... Tengo que esperar 10 días. Oye, ¿y el sexo? El sexo es muy bueno porque esto limpia las arterias, mejora la circulación, la piel, el olor. Miren. ¿Se subió dentro de la dieta? Le voy a decir la verdad. La primera vez que lo hice, duré los 10 días y al día 9 tuve mi segunda cita con Odalis. Fue justo cuando la conocí. El olfato se potencia, el gusto, todo. Bueno, Pato, nos vas a ir contando día por día cómo vas ahí. Voy a hacer mi diario, mi diario del sirope ahí. ¿Aguas con el embarazo, Patricio? No, no, no. No, no, ya. No, no, no. No me alcanza. Te vamos a apoyar toda tu familia. Que me apoyen. Que me apoyen. Salvo de un ataque, hay ribay y todo eso. No importa, yo comí agua con miel, agua con miel. Vamos a más información. Ayer le decíamos que las cuentas de Enrique Guzmán fueron congeladas. Tiene un problema severo con Hacienda. Y a continuación, Carmen Salinas le envía un mensaje. Usted recordará que ellos tuvieron una discrepancia por culpa de Frida Sofía. Sin embargo, Carmen lo apoya. De ahí además cuenta su propia historia. Ella también tuvo problemas con Hacienda. La noche de ayer, Carmelita Salinas fue parte de los padrinos de lujo que tuvo la puesta en escena. Maduras, solteras y desesperadas. Al festejar, sin representaciones. Ahí la actriz nos dijo, están enteradas del problema que hoy vive Enrique Guzmán con Hacienda. Que Dios lo bendiga, que Dios lo ayude y que salga adelante, que pueda arreglar su problema. Yo te iba a decir algo. Tú hace tiempo al señor Loco Valdés le ayudaste de cierta forma. ¿Tú le ayudarías al señor Enrique Guzmán? Tú sabes que no tengo contacto con este nuevo gobierno, Chabeli. Y incluso yo en la ocasión pasada que estaba el licenciado, ¿cómo se llama? Peña Nieto. Acuérdate de la demanda que sufrí del músico injusta que me embargó mi casa y le tuve que pagar tres millones y medio de pesos. Y yo debía 600 mil pesos a Hacienda y les pedí que me ayudaran condonándome eso y me ayudaron. O les dije, o ayúdenme para pagarles en abonos. El SAT te puede escuchar y les puedes decir, ayúdenme y yo les pago, aunque sea en abonos. El cantante utilizó su cuenta de Twitter para denunciar que el servicio de administración tributaria le congeló todas sus cuentas bancarias, solicitando una explicación y Carmelita solo le encuentra solución de la siguiente forma. Creo que si habla Enrique, lo van a escuchar y lo van a ayudar. No le van a condonar, pero que pida que le den la oportunidad, si debe algún dinero, de poder pagar. ¿Y si todo se recupere? Dios lo ayude, mira. Que Dios lo bendiga, en serio, se lo deseo de corazón y que pueda arreglar esto. Yo creo que si va a hablar con el licenciado Andrés Manuel López Obrador y le dice, yo quiero pagar, licenciado, pero denme la oportunidad de pagar en abonitos y denme chance de ir pagando poco a poco para salir de este problema. Y va a salir. La actriz nos reveló si por culpa de los malos contadores llegó a sufrir más abusos de robo en sus declaraciones con el SAT. Cuando yo me vi en un problema del SAT, Linme tenía un novio o marido, no sé qué sería, creo que se llamaba Marco Antonio. Hace muchos años, te estoy hablando de hace como 40 años o 30 años, y me decían, me tienes que dar el dinero para pagar a 100, y yo se lo entregaba a él y se lo robó. Y me lo acabo de encontrar en El Paso, Texas, y me va a decir, yo ya no lo reconoce porque ya está viejillo y pedorro. Entonces, cuando me dijo, soy, no te acuerdas de mí, soy Marco Antonio, el que te llevaba tus cuentas. No, el que me robó eres tú. Le dije yo, mira nomás qué bombo estás, y qué feo. Ya ves, Dios te castigó al haberte puesto así. Y todavía me dijo el cínico, oye, ¿cómo le hago para poder traer aventurera aquí a El Paso? Otro asunto que jamás olvidará Carmelita Salinas es a su hijo Pedro Plasencia, y menos el día que nació, un 7 de noviembre, y como cada año realizará la misa en el Panteón Español. Siempre está en mi mente Pedrito, a pesar de que ya han pasado tantos años, él está presente y va a estar siempre hasta que yo me reúna con él. Con imágenes de Carlos Rangel, y que venga la alegría, Chavili Huerta. Esto que plantea Carmen, nosotros todos debemos tener cuidado. Muchos famosos le entregan su dinero a contadores, falsos contadores, que les han robado y que los meten en serios problemas con impuestos. No es el único caso, el de Carmen Salinas o el de Enrique Guzmán. Hay muchos otros famosos que han suficientado. Claro. Porque te dicen, ya pagué, está todo en orden, aquí está la... Es muy fácil, en el tema del contador, lo barato sale carísimo. Ay, ni me digas. Carísimo. Y el exceso de confianza también, ¿no? Y uno también tiene que... Es muy complicado, pero uno también tiene que tener la disposición de estar al pendiente, de ver los recibos, porque cuando se pagan los impuestos, hay recibos. Exacto. Pero bueno, les voy a cambiar de tema. Quiero decirles que si en este momento hubiera elecciones, yo votaría por mi candidata a Leyda Núñez. Ustedes dirán... No, no, por favor, no. ¿Por qué estoy proponiendo a Leyda Núñez? ¿Cómo, para qué? Bueno, además de lo evidente, quiero decirles que está mandando un challenge, que me parece el mejor challenge de la historia. Entonces, a Leyda Núñez 2020, ella lanza sus jeans, yo te lanzo como mi candidata. Vean por qué. A Leyda Núñez se defiende de quienes se burlaron de ella después de que revelara que próximamente planeaba seguir los pasos de Jennifer López al querer asegurar su trasero. Pues sí, fíjate que efectivamente ya estuve ahorita en trámites de eso porque incluso escuché como que bastantes rumores de que ¡Ay, cómo los va a asegurar si seguramente ni son naturales, deben de ser silicones y no sé qué! Entonces, pues yo hago un reto para que encantada de la vida yo puedo hacer una... ¿Ahora sí qué? Una prueba porque hay un estudio que te haces de partes blandas, en este caso de las pompas, en donde tú compruebas que las pompas son totalmente naturales. Entonces, imagínense, yo he hecho ejercicio toda mi vida y para mí es una ofensa que alguien pueda decir que son implantes. Me encantaría retar a todas aquellas actrices, cantantes, conductoras que en su momento ha ofendido, no sé, algún comentario de algunas personas, de algunos seguidores, de algún periodista, de alguien que les ha dicho oye, es que las tuyas son inyectadas, son operadas implantes. Entonces, yo les reto a que realmente tengamos las agallas y la fuerza para decir a ver, aquí está la prueba de la parte blanda, en este caso, que es un estudio que se hace en donde se ve claramente si tienes un implante o inyecciones o no. Con este challenge, Núñez también podría acabar con el mito en relación al físico del bombón asesino. Es más, ¿hasta quién sugieren que... ¿Ninel Conde la invitaría a hacer este reto? Por supuesto a todas, a todas las que en su momento les hayan dicho que tienen las pompas operadas. Yo pienso que deberíamos hacer alguna prueba como de partes blandas, que les digo que es como un tipo ultrasonido, en donde se nota si tienes implantes o no. ¿Y si invitas a Núñez Conde directamente a Leida aquí ante las cámaras que le digas, Núñez, hazte el reto? Bueno, mi vida, es que yo no sé si quiere aceptar o no, pero por supuesto que las invito, porque ¿sabes qué? Es feo cuando toda la vida has hecho ejercicio, como yo, y de repente te juzgan así tan fácil y dices, no, no puede ser. Tan optimista está de su cuerpo que sigue con planes de asegurar su trasero. Es como cuando tú compras un seguro de salud, de vida, tienes que cumplir varios requisitos. Entonces, bueno, yo ya los cumplí todos. Nada más ahorita hay que ver el monto, pero puede ser más de un millón de dólares, eso sí, y se los confirmaré unos días. Con imágenes de Martín Soto para Venga la Alegría, te informó Gabriel Cuagas. La única operación que todavía no les queda al centavo a los médicos es la de las pompas. Cuando alguien las tiene operadas, se nota, y se nota muchísimo. Ahora, si te aseguran la nalga por un millón de dólares, pues rebánenmela, no hay bronca, llévensela. Las pompas famosas la han asegurado hasta por más, y luego, y las piernas también, desde Tina Turner, y nunca les pagan. No, no les ha pasado nada, pero en algún momento si les pasa algo, sí tendrían que pagar. Alejandra Guzmán aseguró las piernas en algún momento. Ya, pues ya las pompas no podían a la pobre. Están súper naturales las pompas de Aleida, naturales, hermosas, pero lo que no está nada natural que se nota es el pelo, y eso es más fácil arreglarlo. Las extensiones gritan falsedad y reflejadas. Ay, pero estamos hablando de posting, Memo. Sí, pero si vamos a criticar ese nivel, pues es más fácil arreglarse las extensiones que las pompas. Si las pompas bailan a otro son, fíjate, cuando son operadas, como que van en otra canción. Claro. Pero nosotras sí podríamos someternos a la prueba de las partes blandas, querida Aleida. Nosotros nos sometemos a Aleida. Si hay necesidad de someterse, nos sometemos. Yo me someto, pero a la humillación de no tener buenas pompas, pero bueno, lo mío también ahí. Con gusto lo hacemos. Y de este tema tan agradable, vayamos a uno que nos indigna muchísimo. Hace algunos días le hablábamos de que Yair fue víctima de la delincuencia a la salida de su gimnasio aquí en la Ciudad de México, en la Colonia El Valle. Bueno, le acaba de suceder lo mismo, nuevamente víctima de la delincuencia, pero ahora en Estados Unidos. Él mismo lo explicó. ¿Qué show? ¿Cómo andan? Pues aquí haciendo corajes una vez más. Me robaron otra vez. Voy saliendo aquí del hotel, estoy en Phoenix. La tapadera de mi pickup se la llevaron en Estados Unidos. Estoy en este hotel que se llama Spring Hill Suites. Ya vino la policía. No se van a ser responsables de nada. El hotel tampoco se hace responsable de nada. Digo, para que no se queden aquí. Este, sí está... Pues para que vean que en todos lados se cuesten habas, ¿no? Nosotros quejándonos aquí, y esto le sucedió en Estados Unidos, hay que hacerse algo de Yair. Ya iba a decir yo una linte y no pruebo en eso. Al mercado de Sonora, que si voy a hacer la linte una rama de pirul, llórale ya. Hay que tener cuidado y da mucho coraje porque es un chavo que no ha hecho más que trabajar desde el 2002, bueno, desde antes que lo conociéramos cantando en bar, después en la cama, no ha hecho más que dejarse la piel chambeando. Pero la delincuencia no hace excepciones, ni se pone a ver si trabajas y no trabajas. Es terrible la violencia que hay en el mundo entero, en el país, qué me digas. Pero qué mala suerte. En 10 días y hasta en Estados Unidos, en México y luego en Estados Unidos, ya lo percibe. Sí, se anda salador nuestro Yair. Sí, se va a China y le pasa algo también. Qué miedo, qué terror. Pues desafortunadamente ni la suerte, Memo. Ya la situación mundial es muy complicada y hay que cuidarnos. Yo creo que volvemos al mismo mensaje. Hay que cuidarnos unos a los otros, ser precavidos donde dejamos el coche, donde dejamos la bolsa, la computadora, no traer dinero en efectivo, ser cuidadosos cuando salimos a la calle. Yo voy a aventanear a alguien aquí, pero mira, por seguridad hay que salir con la cartera. Siéntate con tu cartera a la hora de trabajar, no vaya a ser así. Das la nota y vas agarrando la cartera para que sepas que ahí está. Exacto, y pichas el desayuno. Más adelante, más espectáculos. El exesposo de Marta Julia la acusa de haber secuestrado a su hija y ella se defenderá a quien venga la alegría. Mientras tanto, vámonos con ustedes, compañeros, Cintia y Brandon. Que fíjense que en la rotonda de las personas ilustres en el Panteón de Dolores en la Ciudad de México, la familia de Agustín Lara se reunirá a recordar al Flaco de Oro a sus 49 años de fallecimiento. Así es, Martín Farfán se fue a dos lugares muy importantes aquí en la Ciudad de México para su recuerdo. El primero fue con su hijo, que fue a la tumba. Y la segunda se fue a su estatua, que está en Coyoacán. Vamos a ver cómo le fue a Martín Farfán. Por favor. El Flaco de Oro se fue hace 49 años, pero solo físicamente. Además del romanticismo y el bolero, don Agustín Lara heredó una familia que mantiene vivo su recuerdo. Sus hijos, Gerardo, Agustín y una de sus siete esposas, doña Vianey Lárraga. Yo siempre he dicho que fue un gran amante, que fue una de las personas más importantes de mi vida. Igual que tocaba el piano, tocaba a la mujer. Cualquier mujer que hubiera estado cerca de él, hubiera caído. Gloriosos mis años que estuve con él, gloriosas mis noches divinas y mis amaneceres. Para mí es un orgullo llamarme Agustín Lara. ¿Qué es lo mejor que te enseño? Estudiar, trabajar, echarle ganas a la vida. ¿Quieres bicicleta? Estudio. ¿Te acuerdas de él como un papá? Te digo, era muy gotoro, muy regañón y pues se decía sus palabrotas como cualquier jarocho. Cientos de recuerdos junto al padre y esposo, pero el compositor los marcó aún más. Pero así, cuando se ponía a componer, todo el mundo para afuera. Ella se quedaba en su piada a darle. A mí me dicen, te hizo una canción y yo digo, no, él ya hacía canciones porque él era el poeta. Sería yo muy vanidosa de parte, ay, es que me lo hizo a mí. No, hombre. No es un secreto la pasión que marcó la vida del flaco de oro. ¿La mujer fue su mayor debilidad? Sí, definitivamente. Ojo alegre, mi padre. Siete mujeres oficiales, no oficiales, todas. Poeta mata carita, no se les olvide. Cuando él fallece, aparece la primera esposa, que fue la señora Carmen Sosaya, la cual siempre le rindo yo un homenaje, porque fue una mujer que a pesar de que él se casó con muchas mujeres o con todas nosotras, ninguna boda fue legítima. Carmen Sosaya, la viuda auténtica del maestro Agustín Lara. Los celos por su corazón de condominio no solo marcaron su rostro con una cicatriz, sino también la vida del artista. Él no se avergonzaba de la cicatriz y Rosa fue la que le cortó la cara. A raíz de la cicatriz se lo llevan a la Cruz Roja. Ahí conoce al doctor Rotisirado, que era un gran tenor, que él ya era reconocido y él lo lleva, lo presenta en la W y de ahí a la estrella. Él es la única estrella, es la única persona de la que tenemos que sentirnos orgullosos de haber participado en su vida y del que tenemos que dar todos los días un mensaje de amor. Soy Martín Farfán y la música de Agustín Lara provoca que venga la alegría. ¡Buen día! ¡Buen día! Justo quiero iniciar el día como lo inicio cuando llego aquí a Azteca. Entras y te dicen buenos días, bienvenido. Y de repente no pones mucha atención ¿qué me están diciendo? O sea, como qué bueno que estás aquí. ¡Bienvenidos! ¡Gracias! ¡Buenos! 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 ¡Ay, qué bueno! Sí, Lunes. Ok, vamos a comenzar hincados en el piso. ¡Ay, Capi! ¡Ay, no! Aguas que no hay tapetes, ¿eh? ¡Ay, ya sé! ¿Por qué no nos quitaron la próxima semana, no? Ok. Ahora, concentrados en la respiración, aquí hincados, vamos a colocar el pie derecho adelante y checar que el talón quede justo abajo de la rodilla, ni más adelante ni más atrás para no lastimar los ligamentos. Ok. Ya que el pie está bien firme, la mano izquierda va en la rodilla derecha. Levanto las costillas inhalando y al exhalar por la nariz vamos a ir rotando poco a poco hacia el lado derecho con las costillas y en consecuencia gira la cabeza. La estructura de abajo debe estar firme justo para no lastimar la espalda. Roto un poco más con las costillas, miro hacia atrás y checo si pudiera estirar el brazo derecho hacia atrás. El brazo derecho solo es una consecuencia para fortalecer el equilibrio, pero lo más importante es todo lo que está abajo dándole soporte a la postura y regreso con calma. ¿Lo sintieron? Ahora vamos al otro más concentrados en la respiración para ir más a la sensación. Recordemos que son sensaciones. El talón debajo de la rodilla, la mano derecha por afuera de la rodilla, levanto primero las costillas, al exhalar roto poco a poco hacia el lado izquierdo, miro hacia atrás y ya que me siento estable con el pie izquierdo estiro el brazo derecho, el brazo izquierdo pero hacia atrás. Inhalo y exhalo por la nariz y regreso despacio. Bien, ahora aquí mismo. Ahora vamos a colocar la mano derecha al lado del pie izquierdo. Con los dedos de la mano bien separados, levanto el pecho, me apoyo con la mano izquierda en la pierna para rotar con las costillas. Eso es otra rotación. Miro al techo esta vez y poco a poco ahora el brazo izquierdo va hacia el techo. Bien estirado, inhalo. Ahora me apoyo bien con la mano derecha y con ese apoyo roto más las costillas y el brazo izquierdo a lo mejor va más atrás. Miro al piso y cambio. Apoyo la rodilla izquierda, eso. Y se estira todo. Exactamente. Truena hasta el cuello. Apoyo bien el pie derecho, bajo la mano izquierda, roto con las costillas, miro al techo, tomo aire y ya que lo siento, aquí puede estar bien, señoras y señores en su casa, aquí puede estar bien. Si me viene bien, subo el brazo. El brazo solo es una consecuencia, viene después de la estabilidad de abajo y regreso. Aire. Por último, vamos a meter el brazo derecho por debajo hasta apoyar el hombro poco a poco en el piso. Entonces bajo la cabeza, lo siento en la espalda y miro al techo. A verás. Inhalo y exhalo. Le puedo dar un masajito a mi compañero. Tomar aire y con calma me apoyo con la mano izquierda y regreso. Los apoyos son bien importantes. Paso el izquierdo, bajo el hombro, me concentro en la respiración, miro al techo, masajito al compañero Tabata. Aire y regreso con calma. La cadera hacia atrás, se estira la espalda y después nos sentamos sobre los pies. El libro de las respuestas de hoy. Ándale. Ándale, ¿a quién le toca? A ti. ¡Ah! No marches. No marches. El libro de las respuestas de hoy. Aunque sea muy banal mi pregunta, ¿qué? Pregúntenos en su casa lo que quieran y Roger nos va a compartir una respuesta. ¿El pueblo va a ganar el día de hoy sin palabras? No. Si te sale, sí. ¡Eh! Sí, pero éntrale con todo. ¡Esto! 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 ¡Esto es clarísimo! Si no le entra un punto o... ¡Ya ganamos! ¡Esto es la galleta! Sea Alejandro Maldonado, venga la alegría. ¡Tamasté! 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 Bueno, llegamos al tema del día y la pregunta está ahí. ¿Qué hacemos con el Cempasuchil grupo? ¿Qué hacemos? ¡Eh! ¿Eh? Ah, el grupo anda pero igual de marchito que esto, mira. Le falta agua y a ustedes también les falta agua. Bueno, les voy a contar algo de mi intimidad. La verdad, amo las flores y trato de tener flores en casa, en su casa y sobre todo las que son de temporada, incluyendo el Cempasuchil. Ahora, la noche buena también, pero bueno, terminó la temporada en la que celebramos a nuestros muertos. Nos han dicho que este color es la parte cálida para recibir a nuestros muertos y que al colocar los pétalos es como un camino para atraer estas almas que queremos que lleguen a nuestra casa. Bueno, pero ya sucedió que se fue. Entonces, ¿qué hacemos? Le voy a contar que en total este año se produjeron 21,380 toneladas de flores de Cempasuchil, muchísimas, a pesar de que este año incluso hubo sequía. Bueno, de esta cantidad, de esta cantidad de toneladas que les cuento, se distribuyeron el 70% y entonces, por eso estoy preguntando, ¿ahora qué hacemos con todo el Cempasuchil que quedó en casa? Porque además, usted lo sabe, es muy delicada esta planta, es muy delicada la flor, con cualquier cosita se cae. Bueno, pues nos dimos a la tren a investigar qué podemos hacer con la llamada flor de 20 pétalos como también le nombran. Bueno, lo más común, y ahí tome nota, hacer un té, un té, un té de Cempasuchil, no sé cómo sepa, yo no lo he probado, no vaya a decir, ay, el Serge dijo esto, la verdad no sé, pero ahí les van las propiedades curativas. Sirve para lo que llaman el empacho, para los cólicos, para la indigestión que es parecida al empacho, para los dolores de cabeza, problemas de origen biliar si usted es muy corajudo o corajuda, y gracias a la cantidad de lo que le llaman serotonoides, es un excedente antioxidante, bueno, más bien carotenoides, y además, desde tiempos prehispánicos, es utilizado como desparasitante natural. Mirra, si quieres matar el bicho, mátalo con un té de cempasúchil. Ahora, época de frío, actualmente nos han dicho que va a llover, que hace mucho frío por la temporada, bueno, los resfriados se presentan, se recomienda usarlos como compresas en el pecho y en la espalda, o bien hacer vaporizaciones con el cempasúchil. Vamos, no quiero decir que usted lo guarde de aquí hasta diciembre, si de pronto se enferma, pero si ahorita se siente mal, lo puede usar. También se puede comer, ¿saben qué? En pan de muerto, que bueno, ya pasó, pero viene el arroz, que igual la puede combinar. Crema de flores, tortitas y lo más común son las quesadillas de flor de cempasúchil también. Y por si fuera poco, es un repelente natural para mosquitos si lo hierves con romero y con geranio. Así que, si usted de pronto dice, ya cago con esta planta que está un poquito marchita y ya nada más va a florecer el siguiente año, bueno, pues hagas un té, hagas una compresa y no tiremos por ahí el cempasúchil que nos ha acompañado en esta época. Para Edwin Luna, su padre, el músico y cantante Miguel Luna, integrante del dueto Palomo y el Gorrión, fue su mayor inspiración e influencia artística. Pero una discusión muy fuerte previa a su muerte hizo que por varios años el líder de la tracalosa de Monterrey se culpara de ser el responsable de su deceso. Esta es la tercera entrega de las batallas de Edwin Luna. Mi papá le da un infarto y yo un día antes de que le diera un infarto le discutimos muy fuerte. Conozco una familia que son amigos de mi papá originalmente. Una familia muy bien económicamente con empresas muy importantes. Me pide que yo les solicite a ellos el apoyo para una situación que quería mi papá. Para mí era algo incorrecto. Yo le decía a mi papá, Aldo, tú, yo no lo puedo hacer. Eso no, yo voy a discutir. En la noche me vuelve a solicitar la ayuda y el yo decirle que no haya tomado pues empezó a decirme de una manera inconsciente es que eres un mal hijo y no me quieres ayudar y eres lo peor del mundo. Entonces eso nos llevó a los dos a que yo también le reclamara y decir tú porque te divorciaste y tú porque tienes otra familia y tú y empezarnos a insultar por teléfono. Que yo creo que ya cuando él se le bajó el alcohol fue cuando intentó solucionar todo y ya no pudimos. Ya era como un coraje que yo tenía y él también un sentimiento encontrado que nos llevó a no asociación. Todavía estaban de moda las radiofrecuencias y mi papá me hablaba por radio y yo escuchaba en el altavoz que él decía contéstame vamos a platicar y uno de orgullo nunca le contesté y dame la oportunidad de platicar contigo y dame la oportunidad de platicar contigo y no le contesté. a las 5 de la mañana me abran y me dicen mi papá le ha quedado un infarto él entra a terapia intensiva y el doctor nos dice que le querían amputar las piernas y que muy probablemente que si quedara en vida iba a quedar en estado vegetativo entonces yo entro al cuarto y platico con él y le digo papá te quieren amputar las piernas vas a quedar en estado vegetativo y papá era un hombre tan alegre que montaba caballo todos los días siempre le gustaba tener su acordeón con él porque se la pasaba componiendo todos los días cantando entre amigos entonces yo le digo vas a sufrir y empezaron los latidos hacia abajo hacia abajo hacia abajo hacia abajo y falleció me quedé con ese sentimiento en contra mía y que ya no le pude pedir perdón el decir por qué no le contesté o sea por qué te entran dudas que si a lo mejor hubiéramos platicado no se hubiera infartado muchas cosas muchísimas cosas si algo yo me cansé de criticarle es que era un hombre con varias familias y que pues tenía yo medios hermanos en todos lados decía jamás voy a ser como tú y eso es la peor experiencia que no puede tener y cómo me enseñas eso y ve mejor tengo un hijo mayor por el cual he tenido algunos conflictos lo que yo tanto critiqué y me jacté de estarle gritando en su cara no te das cuenta cuando te estás convirtiendo en algo similar me da miedo estar solo el querer tener a alguien que me sintiera protegido dicen que por cometer errores he dejado a mujeres embarazadas siempre he tomado la decisión de tener un hijo y así han sido mis tres hijos no ha habido alguno de ellos tres que haya sido un error ahora estoy viviendo con Kimberly una vida muy distinta que ahora llego a la casa y escucho a mi niña llana que me grita papá y que digo yo bueno si así lo hubiera vivido con cada uno de mis hijos que estoy viviendo la etapa totalmente de padre porque con mis hijos anteriores no lo viví así hubiera sido hermoso yo pensaba que eso yo no lo iba a vivir yo pensaba que ya nunca me iba a casar en la iglesia yo pensaba que muchas cosas que por atreverme a brincarme esas etapas ya no iban a llegar y que gracias a Dios en este año han llegado te vamos a disparar y te vamos a matar y cuando llegues a la iglesia y llegamos los dos con el miedo eran más de 130 escoltas porque no sabíamos qué podía pasar hay gente que todavía no confía en uno Edwin Luna se le va a acabar la carrera muy pronto Edwin Luna se le va a acabar la carrera muy pronto la verdad es que estas historias aspiracionales y este sufrimiento que todos tenemos de alguna forma o de alguna manera en algún año de nuestra vida te hace salir adelante y te hace tener ese coraje en la panza de decir voy a ser alguien pase lo que pase ya no nos cuentas de la boda que tú estuviste ahí presente y hubo muchas amenazas de muerte y había mucho miedo y mucha seguridad pero eso mañana en la entrega de Edwin Luna de sus batallas vamos contigo gracias chicas porque me da muchísimo gusto recibir en el foro de Venga la Alegría a la doctora María Fernanda González Medina mejor conocida como la doctora Maffer somos los pacientes Santo Brandon como yo por nuestros hijos el día de hoy vamos a tocar el tema del reflujo tú eres especialista en gastroenterología y nutrición pediátrica platícanos un poquito porque nace nuestro bebé lo vemos que empieza a vomitar y nos asustamos muchísimo Maffer sí totalmente a ver el reflujo es básicamente la salida del contenido del estómago hacia el esófago y puede llegar hasta la boca así de sencillo todos los niños nacen con reflujo todos los niños van a tener reflujo hasta el año de edad hay un reflujo que se llama reflujo fisiológico pero también hay algo que se llama enfermedad por reflujo gastroesofágico si tienen reflujo fisiológico no tenemos por qué preocuparnos va a desaparecer se va a madurar y va a desaparecer las causas del reflujo fisiológico es que el bebé tiene una longitud cortita el esófago el bebé la mayor parte del tiempo la pasa acostado y los movimientos son con el cuerpo entonces apachurra la pancita y es más fácil que salga la comida y su único alimento los primeros seis meses es leche es mucho más fácil que salga un líquido a que salga un sólido por eso es más evidente en los primeros meses ¿y cuándo nos tenemos que preocupar las mamás cuando cuando tiene el reflujo digo siempre tiene el reflujo pero cuándo tenemos que preocuparnos e ir con un especialista cuando esto afecta su calidad de vida es que es decir el bebé está irritable el bebé no se calma con el seno materno o con el consuelo de mamá no hay ganancia de peso no hay ganancia de talla y básicamente tiene una pésima calidad de vida familiar no es normal que el bebé se la pase llorando a ver Mafer pero también cuando nace nuestro bebé pesa supongamos dos kilos y medio a las dos semanas va a bajar de peso eso es muy normal despecho desfórmula lo que sea y después de esas dos semanas si ya no sube es cuando tenemos que ir con el especialista y por qué no subiría porque el reflujo es tan evidente que sale por la boca y hay pérdida de calorías de lo que comió por supuesto que si constantemente está saliendo la comida va a quemar el esófago y el bebé va a estar mucho más irritable a ver Mafer te voy a decir algo cuando nació mi hija como mamá primeriza inexperta pues yo veía que el reflujo y el reflujo y estaba tan desesperada que no sabía que era normal y fui a hacerle un examen que se llama el examen de contraste tú no lo recomiendas a ver hay que saber para qué funciona yo desesperada por favor al hospital mi hija vomita una disculpa el diagnóstico de reflujo es clínico es interrogatorio y exploración física y cuando hay duda diagnóstica es cuando se mandan los estudios el estudio más común que los gastroentrólogos vemos en el consultorio y que no es el primero que pedimos es la serie esófago gastrodenal como la que estamos mostrando en pantalla esa serie sirve para diagnosticar si una malformación anatómica es la causa del reflujo pero no sirve como tal para diagnosticar reflujo porque se hace con un líquido y el bebé está acostado todos los que tomemos un líquido acostado vamos a tener reflujo claro eso es a ver y cuáles son los errores más comunes que cometemos nosotras como mamás automedicar usar remedios caseros estar cambiando de fórmulas de pronto hay fórmulas con espesante las fórmulas con espesante hacen que se cuaje la comida como gelatina que se haga como una gelatina en el estómago y entonces para tu tranquilidad ya no ves que regresa pero eso no quiere decir que no está sucediendo el reflujo a lo mejor no llega hasta la boca pero si llega hasta alguna parte del esófago esas fórmulas deberían ser indicadas solo por un médico no deberían poder llegar a la farmacia y comprarlas porque también tienen mayor riesgo de sobrepeso y obesidad entonces en el escenario donde no se necesita donde es un reflujo fisiológico y lo único que hay que hacer es explicarle al papá que esto va a mejorar y se va a resolver al año de edad para qué usamos ese tipo de fórmulas o medicamentos prolongados el uso de antiácido prolongado hace que bajen sus defensas eso totalmente Máfer muchísimas gracias por estar con nosotros mamá en casa no te preocupes el reflujo va a pasar y si no pasa si hay que ir con un especialista para que nos indique qué exámenes y sobre todo para poder mejorar la calidad de nuestros niños gracias Máfer por estar aquí que venga la alegría continuamos como el universo de cristal y la verdad es que me encanta compartir tips con todos ustedes y contigo mi team porque oye te gusta el glitter me encanta ayer me enseñaste cómo ponerlo bueno es que amiga yo le doy uso a todos los productos que tenemos en esta ocasión para piel bronceada te va a funcionar muchísimo ah cómo hacer una piel bronceada porque además piel iluminada es piel más joven pero con un producto que lo hace aún mejor ¿quieres ver cómo? por favor aquí está el tip del universo de cristal hola a todos ¿cómo están? bienvenidos al universo de cristal ¿quién dice que para broncearnos tenemos que estar en temporada de verano? el bronceado se ve excelente para una fotografía o para un evento así que pon atención que te tengo un tip para que te veas deslumbrado vamos a necesitar dos cositas aceite de coco que lo tengo yo aquí en este botecito lo puedes comprar así en cualquier tienda de belleza o tal vez en un supermercado aceite de coco y también tus sombras para ojos la idea es que utilicemos colores que tengan glitter o brillo en este caso ustedes los están viendo a ver aquí y uno que sea de acuerdo al tono de tu piel en este caso yo que soy morenita voy a usar el del centro para verme dorada o en un tono bronce toma el recipiente que tengas a tu alcance yo estoy usando esta tapita para que lo vean bien voy a agregar una pequeña cantidad de aceite más o menos así también de acuerdo a la parte o la área de tu cuerpo que quieras broncear en este caso voy a aplicar un poquito de sombra encima del aceite después de mezclarlo bien lo vamos a aplicar vamos a tomar un poquito vean y vamos a aplicar con mucho cuidado sobre el área de tu cuerpo que quieras broncear vean la diferencia del tono del hombro al tono del cuello entonces la idea es que se cubra totalmente y toma en cuenta también el maquillaje de tu rostro la idea es que quedes parejita en un tono uniforme vean que bonito vean que bonito se ve además la piel se hidrata de una manera super linda y hueles delicioso esto fue el universo de cristal yo te mando un beso grande hasta la próxima bye bye steve estamos transmitiendo esta fondita totalmente en vivo como siempre el sabor de los sueños desde los mejores eventos este día 6 de noviembre celebramos el día nacional de los nachos y es por ello que cocinamos clásicos nachos con chili viva amigo viva vean nada más y por eso esta celebración hace que la fondita esté bien llena vean nada más que belleza déjame decirte que esta comida saca la gorda que llevo dentro la estoy deteniendo ahorita déjala déjala hasta que terminemos vean nada más belleza un beso que tenemos por acá esta belleza se trata de que de totopos así es tortillitas de maíz fritas en aceite después en la parte alta un chili clásico ya sabe que su carne de res molida además de eso también el sabor tan especial de los frijoles vallos chorizo y tocino y no solo eso sino para acompañar queso de nachos y su chili jalapeño arriba y por ello los directos aparecen en la pantalla y mira ahí está me confirman que son los favoritos de nuestro productor Dio que los está pidiendo para la cabina bono 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 muy bien ahí está vamos para acá bonazo porque en este momento que vamos a hacer vamos a dar inicio con un gran clásico del Tex-Mex un gran éxito y de qué trata ahí está ahí está la música porque para la olla bien calientita llega con los otros felicidad al cubo porque está primero el tocino pero no solo eso sino va a llegar que su chorizo que su chorizo ve nada más desde inicio chiquitito papá qué vamos a hacer por acá vamos a dejar que ambos ingredientes se pongan de buen humor con el carrosito y una vez que se ponen de buen humor sueltan sus jugos y mientras tanto qué importante no hay que despistarnos porque lo que tenemos que hacer es darle llegue a este ingrediente ¿con qué intención? con la intención de hacerlo todavía más pequeñito ¿quedó claro? muy claro perfecto ahora te dejo a ti por favor porque en esta pues sí celebración a nivel nacional llega la doña de la cocina mexicana ¿de quién se trata? la cebolla picada exactamente cebollita y además de la cebolla bueno si hablamos de una fiesta está un seductor un chiquitito papá y se trata del ajo exactamente ahí está dejemos que se vaya cocinando perfectamente ya lo sabe pero además de esto llega el protagonista de esta banda ¿alguien lo conoce? sí picadillo de cerdo carne molida de res por eso digo carne molida de res no pasa nada oye pero en realidad no estás mal porque podría ser también de cerdo ¿sí? ¿funcionaría? sí claro que sí queda perfecto también también exacto bien me gustaron las opciones ahora agregamos que su sal y su pimienta y mientras se va cocinando perfectamente ahora van a llegar los coros de esta orquesta que se trata de quiénes los frijoles frijoles baños cociditos ya lo sabe doñita don lo puede hacer en la olla express lo puede hacer en la olla convencional incluso mi abuela no me está escuchando ¿pueden ser de lata? no estoy llorando porque creo que elegí un mal día para empezar el ayuno ché tranquilo tranquilo mi pato puedes empezar mañana ahora ¿qué hacemos? vamos a agregar una estrategia para ahorrar y se trata de quién papa de la papa cocida porque es una estrategia para ahorrar pues jovenazo jovenazo ¿qué vamos a hacer? vamos a reducir la presencia de la carne y la vamos a sustituir por papa pero esta papa está cocida o cruda cocida cocida exactamente y para ello ya lo sabe agua fría después llega la papa en cubos y sin cáscara ya viene directamente acá y de una vez ya que andamos por ahí requisito legal del sabor ¿de quién se trata? la sal de la sal viene para acá la sal y una vez que ya están todos juntos por acá estos tres muchachones entonces sí le damos calorcito solo hasta que estén acá siempre empezamos desde agua temperatura ambiente ahí va bueno después de esto ahora sí en esta fiesta nos llenamos todavía de más color y de más sabor con puré de tomate puré de tomate de la tiendita exactamente barabara muy accesible y después de esto para seguir con harta personalidad llega con nosotros a ver si se lo saben por favor comino bien exacto comino muy bien ya saben que es de mucha personalidad con media hora con media hora de ayuno ya estoy más sensible a los aromas exagerado me encantó me encantó ahora chispazos de color con cebollín híjole cilantro y nos bien no estaba tan mal mi penelope vean nada más mi charly rífate para que veas esa celebración de chili clásico y mientras tanto ahora sí celebrados a nivel nacional llegan con nosotros los nachos o más bien los futuros nachos acérquese para que lo hagamos juntos ¿qué tenemos por acá? tenemos la tortilla de maíz y después la vamos a cortar por mitad ahí está clarísimo ¿no? ahora vamos a llevar esta parte junta para darle nuevamente forma de triángulo si no me falla la geometría esto es un triángulo y después de aquí a donde va a ir a parar es momento de que suba la temperatura se acabó chavos con tensión por favor con tensión está bien que estemos de pachanga pero ahora veamos vamos a dejar que se frían perfectamente ¿hasta qué punto? hasta que estén bien crujientes y doraditos ahora sí Doña Itadón no se resista únase a esta celebración nacional tenemos por acá ya el resultado los totopos bien bien doraditos y ahora por favor los quiero hidritar a los tres ¿qué nos hace falta por acá familia? el chile el chile tradicional chile que en este caso le agregamos un poquito ahí de chamfle ya lo sabe con quién con su tocino también longaniza ajo papa exacto y un clásico que es el comino ¿qué nos hace falta familia? ¿qué nos hace falta? queso fundido queso para nachos que así lo van a encontrar justo como queso para nachos y después ¿con qué más? ¿con qué más seguimos? jalapeños jalapeños vean nada más qué locura ahí tomamos suficientes ¿eso les parece correcto? wow sí abundante vean nada más y de esta manera hemos terminado vean que sea tan abundante chef muy bien a comer a comer oigan no solo eso sino también baratos baratos sí ya está así es este va para la cabina adiós ahí está nos toca bono seguimos en Venga la Alegría ya estamos de regreso con los espectáculos tenemos una exclusiva querida amiga super que queremos compartir con todos los Venga Libers es decir usted nuestro público querido miren atrás de ustedes chicas ese pantallón 829 mil 624 seguidores vamos por el millón sea parte de esta carrera de esta aventura que estamos teniendo en redes sociales con ustedes vamos por el millón porque cuando lleguemos al millón vamos a regalarles muchas cosas de cada uno es muy generosa tú sí no pero vamos estamos haciendo aquí un paquetón de Ricardo va a donar algo Flor también todo vamos a donar algo o cumplimos retos o vamos a ir a cenar contigo y vamos a hacer un fiestón aquí en el estudio si llegamos a 100 mil más a semana Roger se enjuera no pero síganos sí y además a nivel de contenido se van a divertir lo que no alcanzaron ahí están en las redes sociales cosas que usted no ve en la televisión los detrás de cámaras para que nos conozcan mucho más sin temor a equivocarme la más divertida creativa e informada de las revistas ahí está en Instagram aquí vamos viendo tal cual en vivo como estamos subiendo como usted se va sumando va creciendo vamos por el 830 mil vamos por el 830 mil vamos por el 830 mil vamos por la sección otra es 30 y nos va otro más que suba que suba que suba que suba que suba ahí está gracias gracias y que siga subiendo vámonos a los espectáculos claro que sí querida Laura y vámonos con esta historia que es bastante delicada se trata de Marta Julia usted lo sabe desde hace mucho tiempo ella vive un caso de alienación parental con su marido él no podía ver a la niña sin embargo a esta altura del partido Marta Julia dice yo no quiero más problemas yo no quiero estar en los medios por culpa del escándalo no me acusen absolutamente de nada escuchen Marta Julia se defiende de las acusaciones que hizo el padre de su hija Salvador Ibarra quien asegura que a pesar de que ve a su hija como dictó un juez la actriz no le permite hablar por teléfono con ella debido a que se niega a contestar sus llamadas por supuesto que tengo un teléfono donde puede comunicarse se comunica por videollamada y por llamadas no lo hace diario pero lo podría hacer que quede bien claro que no soy yo quien no permite ciertas cosas o le restringen ciertas cosas hay una las leyes cuando tú no cumples en alguna en una obligación obviamente hay consecuencias de ello si yo no cumpliera con lo que la ley me pide tendría una consecuencia tendría un castigo tendría una multa tendría mil cosas yo simplemente me estoy limitando a lo que la ley me exige al igual que la otra persona lo cierto es que el padre de su hija se ha sumado a campañas de alienación parental mismas que exigen sus derechos como progenitores de los menores muchos hombres están señalando que sus derechos como papás no son tan tomados en cuenta crees que él forme parte de esto yo creo que también hay muchas mujeres que piensan que los derechos de la mujer no son tomados en cuenta creo que hay una igualdad ahí en las situaciones y simplemente cuando piensas en llevar una situación legalmente es por un orden y eso es lo que yo pensé en tener un orden en nuestra vida porque lo que menos quiero son problemas y lo que menos quiero son pleitos el tema que vive Marta Julia es muy similar al que enfrenta Julián Gil con Marjorie de Sousa con quien Marta ha sido comparada ¿qué opinas que te quieran hacer igual como casi casi gemela de Marjorie de Sousa por esta situación o sea de ser hasta cierto punto una mujer recia que no permite la convivencia del padre me podrán hacer lo que quieran yo solamente les digo que yo lo único que busco en mi hija es su felicidad y estoy cumpliendo con lo que dice la ley simplemente no estoy impidiendo nada si yo no cumpliera con lo que dice la ley ya tendría multas ya tendría unas rejas lo que sea con imágenes de Martín Soto para Venga la Alegría te informó Gabriel Cuevas lo que sí hay que reconocer es que Marta Julia se está haciendo realmente un esfuerzo para que esto mejore para que puedan verse papá e hija y salga de la controversia en el caso de Marjorie y Julián todavía no llegamos a un punto de acuerdo y la alienación está todo lo que da lo que yo siento es que ella Marta Julia lo que hizo en este momento fue decir ya hasta aquí llegué los peros que yo tenía ya el juez los puso hubo un tiempo en que no podía ver a la niña ahora ella la puede ver él quiere verla más tiempo pero como dice ella ya no soy yo la que pone pero será el juez en el momento en que diga dos veces por semana más seguido pero ella como dice tú ya soltó y lo que diga el juez y relajada ¿sabes qué? aquí hay que pensar mucho en los niños en los niños por más cada vez vemos casos de divorcio y todo y donde como mujer te puede doler muchísimo lo que hizo el hombro o viceversa pero hay que siempre pensar en los niños los hijos no somos nada a cambio oigan decirle está subiendo en este momento está muy emocionado de verdad estamos preparando cosas bien padres cosas históricas venga la alegría nunca ha tenido público en vivo puede ser que ahora no permanente solamente invitados ¿verdad? bueno por invitarlos a desayunar invitarlos a desayunar muchas cosas oigan 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 leer sus comentarios aunque no sean tan buenos vamos a ver porque somos muy abiertos yo sí los veo oigan oigan este pues seguimos con la información trucutru complicada tenemos entrevista con Almacero y Almacero nos platica en esta ocasión de Edwin Luna otra vez pero ojo no lo hace de fea manera dice que ella nunca vio excesos pero también nos abre su corazón y nos cuenta algo muy feo que le ha pasado a ella por el tema de estar dentro del mundo del baile vean Almacero reaccionó a las recientes declaraciones que reveló Edwin Luna en la sección en sus batallas en relación a que vivió con la sombra de las drogas y el alcohol en una etapa de su vida la actriz narra si ella en algún momento fue testigo de esta situación yo en mis relaciones siempre gracias a Dios ha habido mucho equilibrio entonces no te puedo decir que yo haya visto algo porque no sería mentir y bueno pues si es así lamento mucho creo que todos siempre luchamos por algo y venimos de alguna lucha yo creo que había hay cosas que que no simplemente no y que además yo ahorita ya a estas alturas no tengo por qué compartir ni ventilar la expareja del cantante mostró admiración por Luna después de haber salido de ese mundo yo creo que cualquier persona que lucha para salir de un conflicto está bien que toquen piso y que vayan para arriba todos merecemos ir para arriba sincera compartió que ella al igual que Edwin se enfrentó a un mundo de adicciones hace algunos años pero en su caso fueron sustancias que la ayudaban a perder peso durante el tiempo que estuve preparándome para ejecutante de danza clásica cada semana desde los 14 años nos pesaban entonces era demasiada presión y como siempre fui muy curvilínea no era como como lo que se esperaba de una bailarina clásica entonces sí estaba a dieta mucho tiempo era demasiada presión y en algún momento nos dieron nos llegaron a dar anorexénicos para estar delgadas y de ahí vino vinieron problemas de desórdenes alimenticios que lamento profundamente Cero lamentó que en escuelas de danza el peso lastime a niñas y genera inseguridades a tempranedad yo diría a los padres que aunque las niñas quieran ser bailarinas o deportistas o actrices o lo que sea que las vigilen muy bien y que las hagan sentir hermosas porque son hermosas que no permitan que esa presión las enferme con imágenes de Martín Soto para Venga la Alegría te informó Gabriel Cogas se fijan como es un tema recurrente las adicciones pero no solamente a las drogas al alcohol también a productos de belleza a operaciones a cirugías a sentirnos más jóvenes a tratar de llenar vacíos de manera incorrecta ¿sabes Flor? conozco a Alma trabajamos juntas durante muchísimo tiempo es una gran mujer es una mujer que luchó muchísimo para tener ese lugar me tocó ser testigo de cuando ellos dos se conocieron y ambos se hicieron mucho bien y eso por eso Alma tiene ese respeto hacia Edwin digo se separaron por sus razones pero que bonito que no habla mal de su expareja eso me parece es una dama esa mujer y que no habla intimidades porque ya no corresponde más adelante regresamos con los espectáculos se ha sentido usted muy deprimido con ganas de no levantarse ni siquiera de la cama hay un famoso que así lo vivió y más adelante se lo vamos a contar aquí en los espectáculos por lo pronto nos vamos con nuestros compañeros vamos con la querida Tabata Jalil y uno de los lujos de Venga la Alegría y la televisión mexicana Gerardo del Villar así es mi querido Richi bienvenido Gerardo del Villar aquí a Venga la Alegría te fuiste a Sudáfrica y nos traes imágenes espectaculares de seres que también merecen nuestro respeto como rinocerontes así es traemos rinocerontes hipopótamos jirafas de todo un poco la verdad impresionante muy bonito les va a encantar y véanlo disfrútenlo y vean las fotografías también en mi Instagram de toda esta expedición lo más importante es que protejamos al planeta a costa de cualquier cuestión ¿por qué? porque todos vivimos en el mismo hogar y de eso se trata por favor Gerardo del Villar en Instagram síganlo y aquí les compartimos estos minutitos regáleselos aprecie la vida y protéjala gracias Jerry gracias disfrútenla mucho ya estamos en Ismangalizo Ismangalizo significa algo extraordinario aquí vamos a a buscar a los cocodrilos al cocodrilo más grande del mundo y a los hipopótamos también dicen que hay unas águilas muy bonitas vamos a ver cómo nos va esperemos tener un bonito día y seguir mostrando las maravillas del mundo natural ya llegamos aquí estamos emocionadísimos un sueño hecho realidad ¿quién dice que no se pueden hacer realidad tus sueños? está espectacular aquí estamos fotografiando un grupo de hipopótamos que están aquí al fondo están ahí metidos en el agua acá vamos a ver ahorita unos cocodrilos del Nilo ya salimos de ver a los hipopótamos ahorita vamos a otro parque que se llama Impolos ¡Gracias! 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 esta sección es la mejor del programa después de con todo respeto ¡ay! ¡qué bárbaro! solo después papá los caballeros estoy en el número 2 querida Silvia bienvenidos a esta sección que trata de pues de no de romperles el corazón sino de ubicar nada más si me lo has hecho hacer y siento que viene otra vez eso podría ser esta es la primera de la pantalla por favor las piñatas son de México ¡claro! ¡son mentiras! no 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 ¡sir! mentiras o sea una cosa es que nosotros las usemos en los cumpleaños que ahora que ya viene diciembre sea la época de las posadas y las piñatas pero no son de México ¿de dónde son? son de China ¡ay! con razón el chino se cree mucho el chino sí es que todo todo se inventó en China todo se inventó en China la gran cantidad de cosas se ha inventado en China y entonces Marco Polo en un libro que tiene Il Milione también conocido como los viajes de Marco Polo ahí habla de que las piñatas son originarias de China y evidentemente se llevaron a Europa y luego llegaron a México o llegaron a América pero aunque sea una tradición nuestra romper una piñata hay que decirlo las piñatas no son de nuestro país ¿cómo crees? la piñata de Sarita sí la piñata de Sarita sí es de México esa sí es de México por supuesto la creatividad de las piñatas es nuestra exacto pero el origen nanay la primera piñata ¿cuál será la de Estrella? seguro ¿verdad? podría ser acuérdate que la piñata de Estrella en realidad lo que tiene son picos que representan los pecados capitales como la gula oye eso no lo sabía la pereza ya lo aprendí también la lujuria ay cómo no estamos bueno sí 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 échale a la pantalla por favor la siguiente las brujas de Salem fueron quemadas mentira no ¿cómo entonces? mentira el relato es de que hubo unas brujas en Estados Unidos que fueron acusadas de herejía y entonces que las quemaron las mandaron a la hoguera ¿sí? mentira primero la verdad es que la inquisición no mató a tantas personas la verdad o sea no fueron millones fueron algunos cuantos ese es otro tema tal cual pero en las brujas de Salem sí persiguieron algunas personas acusadas de herejía pero no las llevaron a la hoguera ¿no las quemaban? en realidad las colgaron era la pena de muerte de aquella época pero que de pronto como vemos en las películas ¡a la hoguera! sí como los quemaban con leña verde por supuesto ¿no? para la toma de la película es mejor ver la lumbre que ver la horca pero en la historia fue la horca no las quemaron muy bien vamos aprendiendo mucho más por supuesto las piñatas son de China a las brujas las ahorcaron no las quemaron y la tercera es la que sigue mira a ver Hernán Cortés quemó sus naves mentira hay una frase que dice de manera coloquial voy a quemar quemo mis naves y me voy es decir dejo todo atrás y ya no voy lo dice Ricardo no regreso eso se le atribuye a que Hernán Cortés cuando llega a esta parte del continente dicen que quemó sus naves para que su ejército no este no le diera miedo y lo siguiera para la conquista la realidad es que no quemó las naves las hundió que dices bueno podría ser lo mismo para el sentido de la historia pero en la frase coloquial decimos quemar las naves claro atribuido a Hernán Cortés eso es mentira tan solo las hundió y si para que su ejército lo siguiera tanto que descubrir todavía de Hernán Cortés y la historia que no sabemos bueno ahí está y a propósito Amazon Prime Video y History Channel traen para ustedes Hernán la serie conoce de cerca el hombre que cambió el rumbo de nuestra historia estreno 24 de noviembre por Azteca 100 no me la pierdo no la perdemos por supuesto se ve buenísima calidad internacional así es ve nada más ahí ponle play por favor ya ahí estamos buenísimo oye ve esto por favor llamado al público vamos al millón rumbo al millón en Instagram por supuesto estamos muy cerquita de llegar está subiendo sí entonces yo creo que usted tiene que unirse a la comunidad de Instagram de Venga la Alegría ya lo tiene arroba Venga la Alegría TVA son 832 mil 279 y contando porque además hay cosas que pasan detrás de cámara que solo la pueden ver ahí y que siento que a veces también están muy divertidas ¿qué creen? ¿qué? ya llegó ya está aquí espectáculos ¿qué parte? parte 3 claro gracias querido Brandon arroba Venga la Alegría y estamos de fiesta Anette porque en menos de una hora hemos crecido 5 mil seguidores en esta maravillosa cuenta de Instagram uno más ahorita ahí está muy bien ahí está el contador y les recomendamos que nos sigan ya ahora porque va a haber premios va a haber regalos convivencia detrás de cámaras los vamos a invitar sí claro sobre todo eso hay una cantidad de cosas exclusivas para ustedes siempre lo hemos dicho lo mejor que tiene este programa sin duda alguna es su público y estamos trabajando para ustedes en la red social así que venga súmese a esta familia cibernética porque se trata de que la pasemos bien de que lo hagamos juntos en la interacción y apapacharlo y diviértase diviértase y muchas de las notas más importantes que tenemos durante este segmento de espectáculos lo va a poder ver en Instagram también la va a poder volver a disfrutar verla a detalle sin censura y también conocer un poco más de los conductores del programa pero en el detrás de cámaras porque va a haber dinámicas va a haber regalitos está padrísimo todo lo que estamos preparando para ustedes pero queremos llegar ya al millón al millón de seguidores y con esta alegría nos vamos a otra que a mí en lo particular siempre me parece maravilloso hablar de estas noticias mire usted Jessica Saba la hermana de Erika compartió la siguiente imagen es el pequeño Emiliano en brazos de su tía y ella escribe el universo se encargó de todo cada día somos más felices no sé si es mi imaginación o mi amor que cada hora que pasa lo veo más hermoso no saben la divinura de Emiliano y ahí está el chiquitito en brazos de la tía que sabe lo mucho que luchó su hermana por embarazarse y por ser madre pero qué bárbara Erika que es igual que su hermana que se parecen mucho y que son chiquitas el bebé es de la mitad del tamaño de ella o sea cómo Erika Saba tuvo un bebé tan grande 50 centímetros dice que se diga algo así pasa gigante son engañosas las fotos cuando haces un acercamiento a un bebé parece que es un bebesote enorme y que no puedes con él y ya que los ves en persona son unas cosas aquí lo veo es el tamaño del pecho de ella además hablando del Instagram amigo la foto tomada desde arriba cambia todo ayuda pero nació con la mitad de la estatura de su mamá eso sí estoy de acuerdo es un hecho no pero yo al ver la foto pensé en las abuelitas agárrale la espaldita mi amor la cabecita yo decía la cabecita la espaldita que está guapísimo ojalá que lo presenten pronto porque el papá y la mamá también pues son unos cueros así que ya lo queremos conocer hablando de papás y mamás pues una nota padre porque Alex Fernández ya sabe el heredero de las glorias del potrillo de don Vicente que lo está haciendo muy bien juntó a América y al potrillo y los juntó en pijama bien mamá ahí está celebrada ay pijamada festejando al rey pues es que el potrillo así duerme o duerme desnudo o duerme desnudo y dijo mira mejor me quedo así vestido en lugar de desnudarme ahí está festejando su cumpleaños junto a la novia a sus hermanas y a su mamá oye pero yo tengo aquí una objeción a ver me encanta que los papás estén juntos que se ve que se lleven bien que estén celebrando que ella le diga el rey a su hijo pero él está con su novia y por qué no está invitada la novia del potrillo es muy pronto es muy pronto ¿por qué no? ¿qué está pasando ahí? es muy pronto ¿no? parecería o sea tú sabes que ellos son una familia moderna sabes que van a las comidas cantan y todo pero a lo mejor acaban de empezar la acabamos de conocer claro sí hay que ganarse el lugar en la foto y es muy pronto estoy de acuerdo pero además a veces los hijos siempre queremos ver juntos a nuestros papás y ya saben las redes sociales que será América Alejandro otra vez juntos la gente comienza a hacerse ilusiones pero creo que no ¿verdad? sea padrísimo pero no y bueno hace rato les decía usted se ha sentido deprimido triste al grado de no querer levantarse de la cama de tener que hacer un alto en el camino para recuperarse emocionalmente yo creo que muchos del otro lado de la pantalla se sienten identificados vamos a escuchar la historia de Alberto Estrella un primerísimo actor que lo ha vivido en carne propia Alberto Estrella por fin declaró a la prensa si es verdad que sufrió un severo problema de la enfermedad del siglo la depresión la cual lo mantuvo internado un buen tiempo pues lo que pasa es que esta depresión no fue otra cosa que cansancio haber estado cerca de 35 no fue una enfermedad 35 años de no tomar un respiro de pronto la mente el cuerpo el espíritu dicen ya espérate tantito y uno no se da cuenta cuando uno ya está inmerso de pronto uno yo me levanté y dije no tengo ganas de ir a trabajar y es algo que sí me preocupó mucho porque para mí el trabajo ha sido siempre un soporte ha sido pues un motivo para levantarme diariamente y el actuar es para mí mi fortaleza entonces sí me preocupé y por eso tuve que separarme tuve que irme un par de años yo creí que nada más me iba como 6 meses un par de años pero se pasa rápido yo lo más curioso es que mucha gente desaparece y se va hasta 6, 7 años y regresan y nadie se dio cuenta y uno se va un ratito y de pronto pues ya le dicen a uno y empiezan a inventar cosas terroríficas ¿verdad? Lo que le iba a decir cáncer no hubo cáncer no hubo nada de nada de lo que se rumoró que estaba internado y que debido a eso yo creo que una de las cosas que no se puede ocultar es la enfermedad y si uno estuvo enfermo pues yo creo que se le nota a uno en el rostro se le nota a uno en el cuerpo se le nota a uno en la actitud y pues yo estoy perfectamente bien el actor también habló sobre la situación de la demolición de su teatro lo importante es que tenemos nosotros ya la tierra vamos para poder levantar de ahí nuestro espacio y yo pienso si lo realizamos y lo hicimos cuando no teníamos absolutamente nada ahora que tenemos algo que es fundamental y que es el prestigio pues yo creo que va a levantarse el espacio no con no con empresas quiero decir con instituciones culturales sino con empresas privadas son las que más se han interesado en que ese espacio se levante vaya que ese 2019 no ha sido buen año para Alberto después de su depresión la pérdida de su teatro sufrió algo más fuerte no, no fue un buen año mi madre falleció el día 26 de septiembre entonces pues eso es un golpe muy duro pero al mismo tiempo yo agradezco que se haya ido tranquila en paz habiendo arreglado sus asuntos con sus hijos con sus nietos y de manera personal tuve la fortuna además de estar con ella muy cerca durante todos estos últimos meses con imágenes de Carlos Rangel y que venga la alegría Chabeli Huerta pero te puedes levantar después de una etapa difícil de cansancio de estrés de pérdidas ahí está Alberto Estrella más recuperado que nunca pero hay que pedir ayuda en una depresión es un tema súper serio y no tenemos por qué pasarla mal ni decir échale ganas no se trata de eso eso es un veneno para la gente deprimida se pueden dar una pastillita medicarte tratarte y que te hagan sentir mucho mejor porque si es una enfermedad es una enfermedad muy seria claro y no es de que ay pobrecito está triste y también existe yo también de pronto me siento triste y es que estoy agotada estoy muy cansada hay que saber descansar también y darle tiempo al cuerpo de recuperarse toda la razón querida Neth sigue creciendo nuestra cuenta de Instagram estamos muy emocionadas denle click para seguirnos y se entere de todo lo que está ocurriendo aquí en el programa yo voy a regalar algunos de los pins que uso cuando lleguemos al millón bueno yo me comprometo a regalar un par de anillos y de plata yo un par de vestidos que siempre me preguntan sobre los vestidos con mucho gusto y yo zapatos y yo zapatos y yo zapatos y yo zapatos tú que regalas patricio tú que regalas además de sonrisas sirope yo también me comprometo a todos los que me hacen el favor de seguir mi cuenta de Instagram arroba pato borghetti a hacer varios regalos varios regalos para que sigan a la cuenta de arroba venga la alegría ayer le pedí ayuda a usted allá en casa para que me recomendaran remedios para aliviar el dolor de ciática que padezco pero que es lo que causa este malestar cuáles son los factores de riesgo que provocan aquí se lo vamos a decir la mañana de ayer nuestro compañero pato borghetti dio a conocer que sufre malestares de ciática espero que con eso se me quite el dolor de la ciática señora si se identifica ya la edad me está pegando que te manden remedios yo creo que es pila de voluntarios para asobarte arroba pato borghetti mándenme sus consejos caseros para el dolor de la ciática el término ciática se refiere a un dolor que irradia a lo largo del trayecto del nervio ciático que se ramifica desde la parte inferior de la espalda a través de las caderas los glúteos y hacia abajo de cada pierna por lo general la ciática afecta solo a un lado del cuerpo la ciática se produce cuando una hernia de disco o un estrechamiento de la columna vertebral comprimen parte del nervio causando inflamación dolor y a menudo algo de entumecimiento en la pierna afectada los factores de riesgo por lo regular se debe a los cambios en la columna vertebral relacionados con la edad como las hernias de disco y los espolones óseos otros factores suelen ser la obesidad permanecer sentado por mucho tiempo la diabetes o realizar trabajos en los cuales gires o fuerces la espalda bruscamente la ciática leve suele desaparecer con el tiempo pero se debe considerar llamar al médico si las medidas de cuidado personal no logran aliviar los síntomas o si el dolor perdura más de una semana ya que esto puede ser grave y empeorar progresivamente es por ello que este día en Venga la Alegría conoceremos más acerca de los malestares del nervio ciático ya estamos aquí con uno de los mejores especialistas Daniel Sausillo fisioterapeuta gracias por acompañarnos Dani tenemos muchos años de conocerte ¿qué hacemos con este dolor de la ciática? famosa ciática ¿cómo están? buenos días buenos días este dolor de ciática es sumamente latoso y creo que a todos nos ha pasado o ya nos pasó o nos va a pasar es muy común debemos entender que la ciática como tal no es un padecimiento es consecuencia de algún otro padecimiento digamos es una sintomatología ¿y qué es esto? es un dolor que va puede ser de la zona lumbar de la espalda baja o del centro de la pompa hacia la pierna va a correr por toda la pierna puede llegar incluso al pie a los dedos del pie porque es todo el recorrido del famoso nervio ciático puede ser ocasionado como vemos en la imagen acá por una hernia por alguna fractura algún golpe o la más común es una contractura de un músculo que está por abajo del glúteo en la nalga que se llama piramidal quizá por el ejercicio a mí creo que me pasó por el ejercicio porque fui contigo Dani yo también tengo ciática me ayudaste con ejercicios pero también con una terapia con frío y con calorcito o sea realmente tú sabes perfecto qué hacer con eso sí tenemos que encontrar exactamente cuál es el origen como decíamos si es de una hernia de disco si como decía la más común es un síndrome del piramidal este músculo que tiene una forma como de V y en medio de él pasa el nervio ciático que iría justamente al centro yo sentía un dolor aquí para detectar un dolor justo en el centro exacto de la nalga justo aquí y decía por qué me duele tanto y no sabía que pasaba hasta que fui contigo Pato yo martes en la noche de la semana pasada cuatro de la mañana me lo acuerdo muy bien porque fue algo que nunca me había pasado me despierto casi en lágrimas sí con como si como si me clavaran una espada desde la pompa hasta la pantorrilla por dentro así es y no como no me había pasado no sabía qué hacer luego tú viniste me hiciste el favor me explicaste unos ejercicios que se pueden hacer porque hay muchísima gente señora señora en casa sabe de qué le estoy hablando sabe que es un dolor insoportable y hay hay solución hay cosas hay terapias y hay cosas que nos pueden sacar de ahí Dani exactamente ahorita podemos enseñar algunos estos estiramientos que nos van a ayudar muchísimo a que se relaje esta musculatura se nivele el nervio y santo remedio en caso de que no sea suficiente que si necesitemos algo más bueno hay que acudir a la terapia para todo esto que mencionabas ¿no? el uso de ultrasonido de láser de corrientes de masaje etcétera esto es importante decirlo no es un daño permanente no es de ya me dio y así me voy a quedar o tengo que aprender a vivir con mi dolor no si se atiende adecuadamente y a tiempo se cura totalmente dos preguntas que tengo si si alguien como yo que no sabe lo que le está pasando siente ese dolor ¿qué tendría que hacer en el momento para tratar de aliviarlo un poco? en el momento que se va a sentir muy feo pero ayuda muchísimo es poner frío en la zona o sea ponemos una compresa fría hielo en la zona en la mera pompa unos minutos unos 10 minutos o 15 y esto va a desinflamar estamos hablando que hay una inflamación en la zona entonces va a ayudar a desinflamar se siente feo insisto pero va a ayudar muchísimo y dos a recurrir al estiramiento inmediatamente ok en la media de lo posible podemos mostrar a la gente porque a mi lo que me pasó en el momento no me había pasado buscaba una posición donde no me doliera y no había manera ¿qué se puede hacer? si alguien le pasa a las 3 de la mañana que no puede ir al médico en ese momento ¿cómo la alivias? en ese momento la básica va a ser que llevemos la rodilla la que está lastimando la pierna que está lastimando esa rodilla hacia el pecho estás acostado en la cama sientes ese dolor y llevas la rodilla hacia el pecho la abrazas y vas a sentir justo ahí ese dolor sin descanso y cruzada también y después lo vamos a modificar cruzamos la pierna que está doliendo y la otra la que quedó abajo doblamos la rodilla duele pero cuando lo sueltas sientes mucho alivio es muy sencillo vamos a verlo en casa si lo están padeciendo gracias por estar con nosotros presten atención porque eso les puede salvar de ese dolor insoportable que es del nervio siático no tiene que ver con la edad es un padecimiento que puede ser desde muy joven hasta una edad a quien sea y prácticamente todos lo vamos a padecer eso me alivia más todavía pasa mucho en joven gracias querida familia de Venga la Alegría antes de que sigan viendo más videos tenemos un mensaje muy importante ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube es súper fácil solo piquenle aquí abajo en el botón así nos separan los programas los juegos los debates reportajes la cocina de Mariano y mucho más así que ya lo saben súmense a nuestra gran comunidad de más de 2 millones de suscriptores y recuerden que juntos hacemos que ¡Venga la Alegría!